Hoy en Draw Club, los secretos de los masones. Para que nos entendamos, la masonería es una asociación secreta que se organiza en logias, como el lugar donde se reunían los antiguos canteros. Su ideología es racionalista y filantrópica, o sea, el ser humano es el centro de todo. Surgió en Europa entre el siglo XVII y XVIII. Se relaciona con Hiram Abif, el arquitecto del templo de Salomón en Jerusalén. Desde sus inicios se han asociado con el gremio de la construcción, de ahí que su vestimenta sea como la de los antiguos canteros. Siempre han tenido un fuerte sentimiento de fraternidad. Presentan la masonería como una herramienta de formación. Enseñan con símbolos relacionados con la construcción, como el compás y la escuadra. Representan el equilibrio, la rectitud y los límites del ser humano. Para formar parte de la asociación se debe realizar un rito. En este colocan una soga en el cuello del Ujido, que simboliza el cordón umbilical como si fuera el nacimiento de la vida masónica. También se hace un juramento sobre el volumen de la ley sagrada. Este rito iniciático es esotérico, debido a su lenguaje simbólico y tradicional, por sus mitos ancestrales. Una vez dentro hay una jerarquía de tres estadios. El primer grado es el del aprendiz, el masón que se enfrenta consigo mismo para superarse y controlar sus pasiones. El segundo es del compañero, donde el masón aprende sobre el mundo exterior. El tercero es el grado maestro. El masón participa en la mayor parte de los aspectos de la logia. Se enfrenta con la muerte y la inmortalidad. Esta última ceremonia implica un exhaustivo interrogatorio. Debes saber que hay varias corrientes masónicas, pero no todas están legitimadas. Para reconocer una orden, esta debe haber sido auspiciada por otra organización masónica regular. Además, deben respetar los principios capitales de los documentos fundacionales. Las logias que no están aceptadas se denominan salvajes. Actualmente se estima que hay unos 6 millones de masones en todo el mundo. Y gran parte de ellos ocupan puestos importantes en la política, la banca y las universidades. Incluso se dice que Estados Unidos fue fundado por masones. Y que todos sus presidentes, excepto Kennedy y Nixon, han pertenecido a la masonería. A lo largo de la historia ha habido diferentes personalidades reconocidas como masones. Por ejemplo, Winston Churchill, Oscar Wilde o Shaquille O'Neal. También se cree que los masones quieren conquistar el espacio y por eso los astronautas del Apolo 11 eran masones. En un principio, las mujeres no podían formar parte de una logia. Actualmente hay varias órdenes masónicas de mujeres, aunque no están legitimadas. Se comunican con un lenguaje secreto. Se identifican unos a otros al saludarse con un apretón de manos. Además, si uno corre peligro, puede pronunciar una frase secreta. Y si es escuchada por otro masón, recibirá ayuda inmediata e incondicional ya que se deben fidelidad. ¿Pero hasta qué punto es una asociación tan secreta? Es cierto que posee secretos, pero porque no todo el mundo está preparado para obtenerlos, manejarlos o compartirlos. Y a ver, ¿es verdad que gobiernan el mundo? Me temo que no. Pero tienen mucha influencia sobre él. En el siglo XIX fueron los precursores de los valores democráticos y republicanos. Y en el siglo XX se opusieron a los regímenes fascistas y comunistas. De hecho, tanto Hitler como los países comunistas prohibieron la masonería. A pesar de ello, los masones tienen prohibido discutir sobre política o religión. En cambio, sí que pueden pertenecer a cualquier religión. Además, deben profesar adoración a un ser supremo, el gran arquitecto del universo. Se dice que los masones han ayudado a difundir los derechos humanos. En muchos países fundaron escuelas gratuitas para niños sin recursos. Actualmente, siguen donando grandes cantidades de dinero a organizaciones de beneficencia. Esperamos que hayas aprendido un poco más sobre esta... asociación. Y tú, ¿qué harías si fueras un masón? Si eres fan de los misterios del mundo, suscríbete y mírate el vídeo sobre los Illuminati. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!